En la pista ojo de agua de Lampasos, Nuevo León Señores traigo un corrido para toda la nación Un día 30 de enero les contaré que pasó Dos bestias se reencontraban, sus colores moro y saino Se querían sacar la espina que se clavó en el tejano Al cometa por errores el chemita había ganado Se aclararían varias dudas que las dos cuadras tenían Dinastía Lerma y González apostaban sin medida Dinero y valor sobraban sin saber quién ganaría Cuando paseaban al moro, varía gente se reía Era cosa impresionante, como en el carril lucía El saino, fino y fachoso, más ligero se veía Cuando estaban encerrados, la gente se enudeció Se sentía fuerte el suspenso, cuando las puertas se abrían Entre cascos y entre polvo, sólo el moro se veía Ya se llevan al cometa, a descansar a castaños Sus dueños y don Rogelio, el cuidador del caballo Están con los más humildes en la cuadra festejando